Nosotros somos conscientes que somos un poco la semisienta del torneo y que para Vélez es un logro haber ascendido al TNA pero que ahora viene lo más importante que es poder afianzarnos en esta categoría. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Muy buenas noches. Volvió la pasión a Taze Sport, volvió el TNA. La temporada 2000-2001 comienza hoy con este televisado. Ya empezó la primera fecha. Estamos cerrándola aquí en el estadio de Vélez Sárfiel donde, como lo decía José Escandón, el técnico de Vélez, aparece la semisienta. Uno de los nuevos, Vélez Sárfiel. El otro, un equipo que terminó cuarto con una muy buena temporada la pasada. Argentinos de Junín. Obviamente que le estamos dando la bienvenida además de Vélez a regatas de corrientes, a Olimpia de Venado Tuerto. Tres equipos que usted va a ver en esta temporada que por ahí no vio en la temporada anterior. Quiero darle la bienvenida y me da mucha satisfacción de darle la bienvenida al señor Miguel Romano. ¿Cómo están, Miguel? ¿Cómo están? Buenas noches. La satisfacción también es mía, por supuesto, de compartir este equipo y de estar de nuevo en contacto con el TNA. Este torneo tan genuino que ustedes disfrutan. Antes eran los sábados, ahora serán los lunes, con un equipo que es candidato. Atención, Argentino de Junín, que se reforzó muy bien pese a que perdió algunas figuras. Y el otro, Vélez Árfil, que con mucha actitud, como siempre, de los equipos que vienen de la B, va a tratar de estar arriba. Un partido que promete intensidad, dinámica y quizás mucho espectáculo. Bueno, y además mucho color, ¿eh? Hay mucho color en las tribunas aquí en el Estadio de Vélez. Hablaba de actitud, de candidato, de bienvenida el señor Hernán Rafael en este primer partido del torneo nacional de ascenso. ¿Cómo estás, Germán? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muy bien, muy buenas noches. Un saludo para todos. Hablamos de dos equipos que comparten problemas. Los problemas se llaman los extranjeros. Harper, en el equipo de Vélez, llegó hoy a la mañana. Hasta el sábado, al mediodía, no contaba con refuerzo extranjero el equipo de Escandón. Por parte del equipo de Christian Markers, se llama Hintz. Viene de jugar en la Liga de Venezuela para Panteras. José Gil tiene un problema en uno de sus tobillos, producto de un esguince. En el último juego, amistoso frente a ciclista Jan Junín, plantel nacional titular para el equipo de Vélez. Les propongo la pausa. Aguantanos y ya se viene el primer partido televisado. Vélez, argentino de Junín. ¡Vélez, argentino de Junín! Y bien, acá estamos en vivo, en directo por Tice Sport con la producción de torneos y competencias en el estadio Víctor Barra de Vélez Arfiel. Este equipo que será local, que debuta en el torneo nacional de ascenso, enfrentando a este otro argentino de Junín, que en su primera temporada en el TNA, con este señor, con Christian Markers como técnico, terminó en cuarto lugar, con caras nuevas, como la de Raúl Malciodi en la base, que volvió al club de sus amores, con la del pájaro Macela, a quien veíamos en pantalla, que viene del Deportivo Roca. Ya no estaba Careza, ya no está Zureda, entre las ausencias más significativas. Tampoco Aldo Yodice, sí Dubois, también el Josi Gil, la potencia del turco Abdara. Y esta incógnita que tendrán los dos equipos, sus extranjeros. Por el lado de Argentino, Kins, que llegó el viernes. La arenga, el saludo, esto es lo que tiene que ver con Argentino. El saludo para el debut del equipo de Junín. Este es el equipo de Vélez Sárfiel, que fue campeón de la Liga B, que le ganó Acción Juvenil, que lo tiene al ex-menur de Rafael Enrique Marina, que lo tiene a Camargo, el ex-quilmes, con jugadores que lograron el título. Es el caso de Martín Fernández, de este, de Villares estoy hablando, que lo incorporó a Radavero, a quien veíamos hace un instante. Manzor, otro de los jugadores que quedaron de la temporada pasada. Ya no está Eichmann, Centeno, jugadores que trabajaron mucho en este equipo de José Iscandón y que llevaron a la B. Estoy hablando de Vélez Sárfiel, a la B, de la B, Altenea. Mucho tiempo estuvieron luchando, casi cuatro años estuvieron ahí peleando por el ascenso y bueno, hoy se cristaliza el sueño. Estamos cerrando la primera fecha, estamos echándole llave a esta primera fecha con este partido entre Vélez y Argentino, pero ya se jugaron todos los partidos. Por eso, Hernán Rafael, a ver cómo está, si está rápido. Quiero los resultados, now, 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 de la primera fecha. Los cambios entraron rápido en la zona norte. Central de visitante 83, Benur 68. La unión de local perdió con San Isidro. 111-97 después de igualar en 90 los reglamentarios. 101-99, primera victoria y debut de regatas corrientes frente a Chahue. Independiente en Zárate 87, Olimpia de Venado 73. Vamos con la Sur, que también existe, sorpresa 2. Perdió Lanús, 91-89, lo derrotó Roca. Ahora, ciclista 88, estudiantes de Santa Rosa 74, el Lobo 79, el Depo 71. Bien, estamos hablando de gimnasia y de San Andrés. Bueno, variantes, también en este TNA, Miguel. Mucha sorpresa con estos resultados. Realmente hay varios que ganaron de visitante y no se los esperaba. Bueno, y además, modificaciones, cambios. Estos son los recién llegados. Este es Harper, el jugador de Vélez, que llegó hoy al mediodía. Sí, señor. Entrenó una hora solo y se fue a dormir. Bueno, y este es Hines. Sí, señor. Douglas Hines. En el banco del equipo visitante, 27 años, 2 metros 2. Llegó el viernes, entrenó 5 veces con el equipo. Dicen que están buscando un pivot y él es alero. A ambos técnicos les fue muy difícil conseguir extranjeros, claro. Hay 3.000 pesos nada más mensuales para cada uno de ellos. Bien, Hernán. La gente, fundamentalmente. Hola, Dubá, ¿cómo te va? La gente. Miguel Romano. Yo. Todos queremos saber cómo salen los equipos a la cancha. Dame la data now. Vélez, entonces, en la base estará Cejas, el ayuda a Villares, Fernández, el alero, Marina, el ala pivote y Camargo. Para el equipo del Pepe, de José Escandón. Para el equipo de Cristian, Marqués. En la base estará Malcheodi, el ayuda Gil, alero Pastorino, ala pivote, Macella. Y como pivote, tiroloco Dubá. Bien, los equipos, tanto de Vélez como de argentinos. Y estos son los jueces. Este señor es Juan Fernández, de Santa Fe. Tiene 27 años. También está el señor Pablo Urich con la pelota en sus manos. O en su mano izquierda. De resistencia, Chaco. Bien, vamos a estar hablando, fundamentalmente, que las ofensivas duran 24 segundos. Que en 8 la tenés que pasar al otro campo. Vamos a estar hablando mucho de eso, porque es nuevo. Los equipos se tienen que acoplar a eso. Arrancó el televisado aquí en Vélez. Y sube la pelota justamente el local. Lo buscan adentro, Camargo, que quieren la pintura, quieren la azul. Gol doble de Vélez. El primero del TLA para Vélez. Lo hizo el ex Gilmes, Camargo.